No es magnífico, no es magnífico, es magnífico, es que sos un montón de cosas. Y bueno, viste... Gran bailarín también, Mariana. Bailarín, me faltó. Después hacemos algo. Claro, porque fue el coach de Charlotte Canizia, ¿no es cierto?, en el Bailando. Olvidable, me recuerdan mucho por eso. Claro, porque es muy raro, porque después te vemos al mismo tiempo, sabes, de tantas cosas. Entonces es como muy ecléctico lo tuyo. Y la idea es esa y mi vida es esa. Imaginate el nivel de neurosis que maneja. Bueno, es una buena neurosis. Lo que estás haciendo en las redes está buenísimo, de verdad. Me encanta. Ahora te voy a empezar a seguir, hoy te estuve chusmeando un poquito. Claro que sí, porque aparte me parece súper útil para nosotros, los comunicadores, que estamos todo el tiempo acá hablando, hablar con propiedad, ¿no? La verdad que sí, siempre me escriben los comunicadores, periodistas, maestras, docentes, de todos lados. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se escribe? Y me mandan cada cosa al privado que me vuelvo loco. Mariano, te hago una pregunta. Mi hijo acaba de decirme esto y yo le dije, pedazo de... ¿Cómo vas a decir esto? Explicale vos, me dicen. ¿Y te agarra así como nervios cuando alguien dice, por ejemplo, algo que está mal y que vos lo escuchás y te da como esa neurosis justamente, viste? No, la verdad que no. Mirá, lo que yo siempre digo, tanto en redes, que hago este hermoso chiste de que hablen bien. ¿Se puede decir malas palabras? Sí, yo no digo malas palabras acá, pero te dejo, a vos te dejo porque sí, tenés muchos títulos. No tengo mi eslogan que es, habla bien, forro. Ese es el hashtag. Vamos a mostrar lo que haces en las redes. Tenemos un poquito para que la gente te conozca, mirá. Esto que está acá no se llama libustrina, se llama ligustrina, porque viene de una plantita que es el ligustro. Ahora, esto que usás todos los días son los utensilios. No utensillos, no utensillos. ¿Por qué? Porque se escribe así. Ya está. Esta es la pronuncia como el ojete. Es monstruo, monstruo. Ni monstruo, ni monstruo, ni monstruo. Hey, precios. Hablando de monstruos, cuando alguien deforma o distorsiona algo que dijiste, no está transgiversándolo, está tergiversándolo. Sí, te lo juro, es así. Esto que está acá es identífico, no es ni identífico ni otra forma. Si bien apoyamos la creatividad, tan forro no se puede hacer. Es verdad que eso es un error súper común. Y súper común es que pasan los años y se van como estableciendo en el lenguaje hablado que hasta incluso, mirá, la Real Academia Española. Incorporo bario, ¿no? Claro. Orsay, por ejemplo. Es ofsay. Claro. Orsay en Argentina. Claro, claro, total. ¿Cómo se habla en la tele? ¿Cómo escuchás que se expresan? Una vez leí que dijiste en una nota que viste que Moria Kazan es la que mejor se expresa, dijiste. Yo creo que sí. Sí, se expresa bárbaro, es verdad. La verdad que sí, tiene un ingenio y una creatividad en tan pocos segundos, que a mí me encantaría tenerlo. Pero sabías que Moria explicó que como ella no ve tele, no usa parácticos, todo el tiempo se la pasa leyendo. ¿Es el secreto leer? No, no. ¿No? Está científicamente comprobado de que leer colabora, ayuda, también ayuda a la cognición y a la imaginación. Yo cuando leo, hablo bien. Cuando dejo de leer, hablo mal. Lo tengo totalmente comprobado. Sí, totalmente. Mirá, pero no necesariamente es el factor. Me parece que el gran factor para aprender a hablar bien es permitirse cometer errores y ser consciente de esos errores, ¿no? Como permitirse hablar como el orto, como digo yo, y tomarse ese tiempo de decir, che, esto que dije, ¿se dice así o se dice de otra forma? ¿Se escribe de esta forma o de otra? El problema es no darse cuenta, como en la vida. Claro. Bueno, por eso me gustaría que des una clase con cosas básicas que tenemos que aprender. Ay, me vuelvo loco. Sí, pues... Ahora, no nos pongan a prueba nosotros. Al profe. Al ma. No, jamás. Yo sé mal. ¿Admígala o admígala? No, ¿cómo? Lo enga. ¿Qué dice? Albóndiga o almóndiga. No. ¿Mondiola o bondiola? Lo que pasa es que, mirá, la palabra es... ¿La bayonés o la mayonés? La palabra es bondiola, pero mondiola es hermosa. Mondiola es hermosa, pero no existe mondiola. Tengo miedo decirlo mal. Mon-str-u-o. Claro. Todo el mundo lo dice mal. A la gente le doy la regla. Para acordarse de monstruo, hay que acordarse de menstruo. Ah, también. Y ahí está. Pero ¿cuánta gente en la tele uno escucha conductores de gran nivel? Si yo sería... Ay, ese me pone el... Ahora lo explico. El mero. Ese es el que a mí me saca. Me saca. A mí no me gusta corregir a la gente porque es horrible corregir, ¿viste? Pero en ese a veces no me puedo contener. Mirá, yo ahora estoy haciendo un espectáculo que se llama La Divina Lengua, que estamos en el Teatro Regina, que voy a estar... Está buenísimo lo que estás haciendo. ...y hay un personaje ahí que es la directora Norma, la directora Norma Divina del Socorro, la directora de escuela, que tiene la licencia... Yo no corrijo a nadie, pero Norma corrige a todo el mundo. Entonces que baja el escenario, que ve lo que la gente escribe. Perfecto. Les dice de todos. Así que bueno. Eso viene a través de un libro que tenés, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se llama el libro? La Divina Lengua. Ah, igual que la obra. Claro. Perfecto. El libro está basada en la obra, que es en realidad el viaje, el viaje que yo hago al modo de Dante Alighieri, por el paraíso de la lengua y el infierno de la lengua. Claro. En el paraíso en el cual hablamos según la ortografía y el infierno en el cual hablamos como el orto. Claro, está bien. Me gusta. Ahí está bien puesto. Es difícil cuando tenés una cita y empiezas a hablar mal. Ah, ya. Bueno, para mí baja muchísimo. O sea, no creo que pueda continuar una segunda cita eso. Perdón. Cuando empiezan a escribir, ni te cuento. Uy, las cuatro son las mías. Pero, espera, ¿te encanta? No le vas a dar bola porque es mal hablado. Hay calletina. No, mal hablado no. Pero que no te jugue bien los verbos me pierda. Mal hablado me enciende. Mal hablado me enciende. Es difícil agarrar el Tinder y que en el Tinder te digan qué haces y haces con ese. Claro. Pero esto es central hoy, y vos lo sabes perfectamente, Mariano. La tecnología está, de algún modo, implantando nuevas lenguas permanentemente. Sí, de hecho. El ejemplo de monstruo es clarísimo porque hay una denominación muy propia de las redes sociales hoy que es monstra o monstruo. Claro. Mal escrito y dicho así, adrede. Por ende, digo, la lengua va cambiando también. Y las abreviaciones también. Igual yo no estoy de acuerdo con corregir a la gente. No, no hay que corregir a la gente. ¿Sabes por qué no estoy de acuerdo con corregir a la gente? Porque nosotros tenemos un país muy heterogéneo. Ajá. Y vos podés tener gente de tierra adentro que dice la calor. Y es la calor. Bueno, pero pará. También se puede enseñar. Por supuesto. ¿No? ¿Por qué corregir con soberbia? No, pero yo digo el Santiago a mi hijo. Porque yo soy del interior. Sí. Yo soy del Santiago. Ahí empieza con... Él es del odio. No, no, no. Ahí empieza. En Chile también le ponen, dicen, la Mariana... Claro, el artículo. Pero eso es otra cosa. No, no. No tengo una. ¿El agua o la agua? El agua, el agua. Pero... A mí me corrigió el profe Jiménez el otro día. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice el agua, vieja? No, me acuerdo. Ahora me voy a decir... ¿Aldo Jiménez? El profe, sí. ¿Aldo Jiménez te corrigió? Me corrigió. ¿El profe Jiménez? No, pero no era el agua. Ahora me voy a fijar. Me manda siempre, cuando termina el programa, me pone todos los errores. Mirá, con respecto a lo que decía... Es un atrevido el profe Jiménez. Le mando un beso al profe Jiménez. Siempre nos miramos. Con respecto a lo que decía, súper interesante, porque yo siempre digo esto y laburo sobre esto, que hay que respetar, no existe la lengua, sino que existen las lenguas, ¿no? Sí. Entonces, decir realmente, voy a lo de la Clarita, voy a lo de la Ana, ese artículo del sustantivo es hermoso, porque expresa cercanía, afecto, decir sos una mostra, por más que yo después... El tema es que hay que identificar cuándo sí, cuándo no, cuándo sí, cuándo no. Claro, pero hay hasta obras de teatro escritas de esa manera, porque claro... Mi hijo el doctor, mi hijo el doctor, claro. Mi hijo el doctor dice, ah, según dicen los gauchos. Se tiembla, se va a salir. Ahí me acordé, es de mucha agua o mucho agua, ahí se me corrigió. Mucha agua. Mucha agua, yo había dicho mucho agua, y era mucha agua. Entonces, farmacia, cuando dicen farmacia, bueno, no. Pero comisaría... Para, para, que quiero que me dé la clase, vení. Venga, profe, venga, venga. Vamos a... Sí, las cosas que siempre solemos hacer mal... Acá está bien, le he puesto... ¿Es que bien se ve bien? Así, lo vamos a poner así. Siento que voy a dar el clima en cualquier momento. Una clase, me encanta. Bueno, para, vamos con si tuviera, si pudiera. Por favor, te lo pido. Fundamental. Porque para mí, ese si no lo aprendés bien de entrada, no te sale nunca bien en la vida. Es como que se siguen equivocando. Si tuviera. Primero, la primera cosa que voy a decir es que si ponemos tuviera o tuviese, es lo mismo. Exacto. Ese no es el error. Ya ahí quedamos claros. Si no hubiera tiempo... Lo haría. Iría a tu casa. Claro. Lo haría. Iría a tu casa. ¿Cuál es el error que suele cometer? Chicos, la gente suele poner, si tendría, el tiempo. No. No. Te duele el truco. El truco es este. Cuando veas el sí, va el que va dos veces. Ahí está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!